Lo que más se venden ahorita para el Día de las Madres es lo que es para ensalada, lo que es la lechuga, el repollo, lo que es las papas para hacer comidas especiales, lo que es la papa, lo que es la chaya, la zanahoria. Esos son los productos que ahorita se venden más en abundancia. Lo que es el chintoma porque la gente hace bastante comida, entonces para eso se preocupa bastante para el Día de las Madres, para hacerle comidas especiales a las madrecitas. Lo que es el tomate, ahorita ya estamos dando a 15 la libra y se estuvieron dando a 12 la libra. Lo que es la lechuga, ha estado siempre 10 córdoba y se está dando a 15 córdoba la lechuga, entonces también se subió. El repollo se estuvo dando bastante tiempo, como un lapso de dos meses a 20 y ahorita ya está a 30, 25. Entonces ya también se subió la chintoma. Casi todo lo que es perecedero se subió el precio ahorita. Lo que es la chaya está exageradamente grande, el precio y casi no hay por ningún lado lo que es eso. ¿Cuál es el precio de la chaya? Ahorita por docenas se está dando a 100 la docena y a 50. El tomate, sí, ha subido el precio, está a 800 la caja, a 8 y medio. ¿A cuánto estaba? Estuvo a 650 y ha subido. Ahorita, pongámosle hoy, está a 8 y medio. ¿A por libra, me dijo cuánto? Por libra está a 15 córdoba. ¿Pero ya la gente está viniendo? Sí, está viniendo, sí se está vendiendo. Claro que se vende productos, porque usted sabe que se utiliza bastante para estas actividades de las madres. Bueno, mire, la mera venta en sí, nosotros la estamos esperando para el sábado, domingo y lunes. Es verdad que son el sábado, domingo y ya sabemos que son los meros dos días de venta. El 30, ya que es lunes un poquito, por lo que ya la gente está preparándose para su fiesta, para su actividad, que va a ser ese mero día. 30, pero en sí, en sí, son dos días antes de la mera fecha que nos preparamos nosotros. Hoy viernes, típico la ensalada, la lechuga, el pepino, la remolacha, la zanahoria. Buscan ahorita el tomate grande, porque con eso se elaboran lo que es la ensalada bonita, tiene que llevar la presentación, el plato. Y siempre, verdad, no puede faltar también el apio, el perejil, que son adornos que lleva el platillo ahorita que busca, verdad. Para el Día de las Madres es lo que más se vende.